Una experta malabarista que se especializa en explosivos, Bombshell comenzó su carrera criminal como mercenaria disfrazada en solitario. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Bombshell, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Sus guanteletes explosivos para desatar un poderoso ataque. Bombshell se convirtió en la distracción mientras luchaba contra Mockingbird, mientras Hotball se ocupaba de Hawkeye. Aunque los villanos tenían menos experiencia, pudieron capturar a ambos héroes y llevarlos al cuartel general de Crossfire. Bombshell fue creada en 1983 y apareció por primera vez en Hawkeye número 3. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están para conocer más super interesantísimas historias de sus personajes favoritos de los cómics. ¡Continuemos! Hotball quedó impresionado con las habilidades de Bombshell y le ofreció unirse a un grupo de malabaristas criminales llamados Lanzamientos de Muerte. Hawkeye y Mockingbird escaparon de la trampa de Crossfire, destruyeron su máquina de ultrasonido y capturaron a Crossfire. Hotball y Bombshell fueron derrotados y también habrían sido arrestados, pero fueron rescatados por Tempin, un miembro de la banda que también era hermano de Hotball. Tempin había estado buscando a su hermano desaparecido y Hotball lo convenció de respaldar la incorporación de Bombshell al equipo. El líder de Lanzamientos de Muerte dio la bienvenida a Bombshell como el quinto miembro del equipo. Crossfire contactó al equipo desde la cárcel, quería que los malabaristas lo liberaran y acordó pagarles al final. El cabecilla aceptó el trato y Bombshell y el resto del equipo trabajaron juntos para liberar a Crossfire. Sin embargo, una vez que llevaron a Crossfire a su propio cuartel general, descubrieron que Crossfire estaba roto. Sus activos habían sido incautados y había perdido cualquier vínculo útil con tecnologías Cross. El equipo decidió usar a Crossfire como cebo para atraer a Hawkeye y al Capitán América a una trampa, pero estos dos vengadores derrotaron a la banda. Bombshell y sus socios fueron a la cárcel. Luego, Superia, una fanática feminista, se acercó a Bombshell que quería reunir un equipo de supervillanas mujeres. Bombshell se convirtió en una de varias docenas de mujeres con superpoderes que apoyan el plan de Superia para esterilizar a todas las mujeres del mundo excepto a unas pocas elegidas, y luego obligar a los gobiernos a aceptar sus demandas como la única forma de garantizar la continuidad de la humanidad. Bombshell y varios compinches superpoderosos trabajarían como uno de los agentes de Justin Hammer donde entran en conflicto con Spider-Man y los nuevos guerreros cuando Speedball es secuestrado. La Esfinge trabajó con Justin Hammer donde sus agentes secuestraron a varios héroes. Fueron mantenidos cautivos en el complejo Target Technologies en Nueva Jersey, donde analizaron las habilidades de los héroes para sus propios fines. Bombshell y el resto de los agentes de Hammer atraerían a Spider-Man y al resto de los guerreros a un lugar preestablecido donde quedan atrapados por un escudo especial de burbujas. Bombshell parece haber eludido la captura cuando los nuevos guerreros se liberan y derrotan a la Esfinge. Bombshell está de regreso con los lanzamientos de muerte y Crossfire cuando se unen a una organización terrorista llamada Raid con otros supercriminales donde estratégicamente atacan numerosos lugares en Londres. Son derrotados por Union Jack y Sabra. Bombshell no posee poderes reales pero es muy hábil en el uso de explosivos. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.